Hola a todos, bueno pues como ya habréis visto por el título del vídeo hoy vengo con otro unboxing de la caja DisfrutaVox les quería dar las gracias porque un mes más me la han enviado para que os haga un poco la review y os diga lo que opino de ella así que nada, si queréis ver lo que contiene la caja, acompáñadme bueno pues como siempre la caja viene con un díptico o un papel en el que nos explica un poco pues la temática de la caja en esta ocasión nos pone que es Sweet Home, Hogar Dulce Hogar viene una receta como siempre con uno de los ingredientes que trae la caja y por detrás nos trae como una especie de leyenda con todos los productos que contiene la caja y el precio que nos costaría en el establecimiento habitual ya sabéis que en este tipo de unboxings lo que os hago para que resulte más interesante es deciros lo que os costaría en el supermercado o en vuestro establecimiento habitual y lo que os costaría cogiéndolo con la caja así podemos ver si realmente nos sale a cuenta así que nada, tiene muy buena pinta porque además ya sabéis que esta caja combina alimentos y productos de higiene o cosmética así que es muy variadita y bueno vamos a ver que trae bueno pues vamos a empezar así un poco con los productos de higiene y cosmética en esta ocasión viene este acondicionador para el pelo que se llama Violet Moon bueno pues este es de la marca Carobels, pone que es Divinity Beauty la verdad es que me suena muchísimo esta marca creo que es buena, ya os digo me suena como de haberla visto en hauls de belleza y cosas así pues eso es un tratamiento capilar, son 100 mililitros y bueno pues si queréis que os diga un poco lo que pone aquí dice que contiene proteínas, vitaminas, aceite de argan y queratina y que ayuda a regenerar y construir la fibra capilar así que perfecto porque yo como llevo el pelo teñido y encima de color rosa pues lo tengo siempre como muy seco y agradezco mucho poder probar este tipo de productos a ver si me van bien el precio de esto en tienda sería 9,60 euros así que la verdad es que ya solo por los productos de cosmética que trae vale muchísimo la pena así que lo probaré y como siempre os recuerdo seguidme por Instagram os dejo por aquí mi usuario más que nada porque tengo allí una carpeta fija en los stories en la que os voy subiendo los productos que ya he terminado y os doy mi opinión así que si queréis saber como me van estas cosas pues por ahí lo podéis ver bueno y el siguiente producto así de higiene que contiene la caja es este desodorante en spray de la marca Chili Fresh la verdad es que yo pensaba que solo hacían como productos de higiene femenina pero parece ser que también hacen desodorantes y bueno este pone que es nuevo pone que es frescura intensa que dura 48 horas y lo más importante es que son 0% sales de aluminio y está clínicamente testado así que esto me parece súper bien porque ya sabéis que tenemos que evitar el aluminio en los desodorantes este en tienda os costaría 3,69 euros así que también es un producto un poco como de gama alta muy bien lo voy a probar también bueno y vamos a empezar ya con las cosas de comer y el primer producto que encontramos en la caja es este granini que es un zumo de tomate es un litro la verdad es que nunca había probado es que nunca he probado el zumo de tomate realmente ni siquiera en cócteles ni nada nunca lo he probado aquí pone que es fruta a ver fruta madurada al sol según los ingredientes pues que os voy a decir aquí no ponen los ingredientes así pone que contiene un 99% como mínimo de fruta así que entiendo que debe ser bastante natural ya os digo no lo he probado este pero es un litro tendría un precio de 1,95 euros en tienda así que bueno la marca Granini sí que es cierto que la he consumido este sabor no en concreto pero hace años éramos bastante consumidores de estos zumos ahora no porque nos gustan más los recién exprimidos o los que son 100% fruta pero bueno este es 99% así que no sabía que se habían puesto las pilas en este sentido así que nada lo probaremos a ver que tal el siguiente producto que viene incluido en la caja son estos palitos de pan al punto de sal con cacahuetes de la marca Eagle nosotros somos super fans de esta marca los cacahuetes con miel y sal así están super buenos así que nada es una sorpresa que me hayan puesto esto porque no sabía que hacían palitos de pan pone que es un snack de cereales que son crujientes y que el precio recomendado es de 1 euro la verdad es que en el papel que vienen los productos no sale esto así que entiendo que debe ser como un regalo porque a veces en este tipo de cajas es como que te incluyen alguna cosita de regalo así que entiendo que esto será eso y tengo muchas ganas de probarlo la verdad porque es que ya os digo la marca Eagle me gusta muchísimo bueno y el siguiente producto que contiene la caja son estos Go Go Squeeze que son esta especie de fruta triturada que vienen en estas bolsitas para llevar con taponcito que puedes abrir y cerrar esto es más pensado para niños aunque también si a ti te gusta la fruta triturada te lo puedes tomar está bien porque me han puesto los 3 sabores que hay disponibles ponía que podía ser de banana de fresa o de melocotón así que... ah no perdona mira es apple banana perdona vale 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 me estaba equivocando es manzana con banana manzana con fresa y manzana con melocotón parece ser que siempre lleva como una base de manzana pone que son 100% fruta ya os digo que la marca es Mam Go Go Squeeze y bueno la verdad es que esto a Lily a veces le gusta no los consume muy habitualmente pero de vez en cuando alguna vez se lo hemos dado son cada bolsita de estas 90 gramos y esto en tiendas tendría que costar 0,76 cada una así que bueno está bastante bien también bueno y esto me ha puesto muy contenta porque son bombones la verdad es que he tenido mucha suerte suelo tener suerte en este tipo de cajas porque a veces hay productos que vienen en dos variedades y esto en concreto son unos bombones de moca de la marca Bonrol estos no los conocía y me podían tocar o los de moca o los de licor y frutas a mi los bombones de licor me dan o sea no se si habéis probado los Moncherie pero yo cuando lo muerdo y me sale todo el liquidillo es como no puedo no puedo me muero así que estoy muy contenta de que me hayan tocado los de moca porque parece que son como más soliditos por dentro y bueno pues está bien tenerlos es una bolsita de 160 gramos ya os digo es de chocolate y moca y esto en tiendas tendría que costar 1,50 euros este producto creo que es más así normalito porque tampoco son muy caros y bueno está bastante bien para un caprichito de vez en cuando bueno y siguiendo caprichitos que deberían ser solo de vez en cuando porque nos adentramos en el verano y tendríamos que estar empezando con la operación bikini pero yo como siempre estoy inmersa en la operación lorcini me encuentro hecha un tonelete así que voy a tener que empezar a rebajar el tema de cositas que me como de caprichito porque si no esto va a acabar muy mal tenemos una caja de micado estos son micado intense que pensaba que era simplemente como de chocolate negro pero no estoy viendo ahora que llevan caramelo al punto de sal con chocolate negro esto me gusta mucho porque si solo fuesen de chocolate negro la verdad es que no me llamarían mucho la atención pero tengo que decir que el caramelo al punto de sal mmmm o sea esa receta no sé si está colgada en el canal porque una vez hice una tarta que llevaba precisamente caramelo al punto de sal y lo hice yo ese caramelo estaba deliciosa si encuentro foto de la tarta os la pongo por aquí pero bueno me parece que la receta no está subida al canal así que quizás debería prepararla y subirla porque estaba súper bueno es un paquete de 70 gramos y esto en tienda os tendría que costar 1,49 euros mmm la verdad es que está bien son de la marca Lu creo que los micados los conocemos todo el mundo están muy ricos para un snack mmm bueno para un snack de vez en cuando pues está muy bien esto creo que le va a gustar mucho a Gabri también bueno y el siguiente producto que contiene la caja son estas bebidas que creo que son como de té que se llaman tranquini he flipado porque aquí pone que son unas bebidas para relajarte cosa que no me iría mal la verdad porque normalmente vivo estresada hay uno que es de té verde y otro que es como de frutas del bosque y aquí pone pues eso que son tés que llevan teína procedente del té menos mal porque si fuese teína procedente de otro sitio pues no no sé de dónde sería procedente y desconfiaría la verdad aquí os voy a decir lo que pone porque la verdad es que es una cosa que no había visto en la vida tranquini es una bebida premium que nos ayuda a combatir el estrés y aumentar la concentración lo de aumentar la concentración no me vendría nada mal porque después de 5 años sin dormir es como que necesito concentrarme pero bueno pone que está compuesta por ingredientes presentes en la naturaleza cuyas propiedades para reducir el estrés y la ansiedad están científicamente demostradas así que nada pues bueno oye pone relax be positive good happens eso yo ya lo tengo como filosofía de vida así que nada habrá que probarlo a ver si esta poción mágica consigue que yo vuelva a ser una persona relajada y desestresada esto en tienda os tendría que costar 1,59 cada una así que bueno lo probaremos bueno y vamos a cambiar un poco las cositas de caprichito y tal y vamos a ver esta sopa de pollo de gallina blanca esto no lo había visto nunca la verdad es que me ha sorprendido había visto como el formato en caldo que si que había visto lo que era la variedad de gourmet pero esto es como una sopa de sobre que viene ya con los fideos y todo es sabor pollo pone que es gourmet y aquí pone que está hecha con pollo de corral y fideos y que es 100% natural así que la verdad que está muy bien porque para tenerla para un apuro alguna cena aquello que no te da tiempo pues está bien son 97 gramos aquí pone que son 4 raciones y esto en tienda os tendría que costar 1,25 euros así que nada tengo que deciros que yo soy muy fan de este tipo de sopas sobre todo no para consumirlas habitualmente pero sí que es cierto que tenerlas en la despensa no cuesta nada no ocupan sitios son muy pequeñitas y te pueden sacar de algún apuro que otro así que nada vamos a probar esta gourmet que seguro que está mucho más buena bueno y el siguiente producto que contiene la caja son estas barritas de cereales golden grahams tengo que deciros que esto es muy posible que sea un gran éxito conmigo porque adoro los golden grahams en general soy muy fan de los crispies me vuelve loca desayunar crispies ya sé que ahora si no desayunas una tostada con aguacate no eres persona pero a mí desde pequeña me gustan los cereales y estos son de mis favoritos la verdad son de la marca Nestlé y esto en realidad no son lo que son los típicos cereales para echarle la leche sino que son barritas contienen 6 cada una tiene un peso de 25 gramos en total son 150 gramos y la verdad es que si saben igual que los golden grahams tienen que estar riquísimos porque a mí los golden grahams tienen como una con un toquecito ahí de miel dulcito que a mí me gusta muchísimo esto en tienda os tendría que costar 1,99 euros así que la verdad es que viendo los productos que trae creo que sale bastante a cuenta la caja porque ya os digo que son productos que no es que sean precisamente baratos así que nada daré buena cuenta de mis golden grahams bueno y vamos ya terminando con las cositas que trae ya la disfruta box este mes el penúltimo producto que encontramos en la caja es esta tableta de chocolates Nestlé que en concreto son esta nueva variedad que han sacado que se llama les resets del atelier supongo que habré matado el francés completamente en esta pronunciación gran pronunciación por mi parte je ne parle pas français o sea que disculpadme porque no hablo francés así que solo sé decir eso que no lo hablo y bonjour total que es chocolate negro con naranja confitada ya os digo que es nuevo yo esto lo había visto promocionado en redes sociales así que esto creo que le va a encantar a Gabri porque ya sabéis que le encanta el chocolate y le encantan las naranjas son 115 gramos y muy bien tenía ganas de probarlo y justo nos ha tocado una variedad que nos gusta que es el de naranja así que perfecto bueno y ya el último producto de la caja que yo creo que es el producto estrella de este mes es este sirope de arándano rojo que es de la marca Maple Joe yo esto lo había visto es una marca que es muy típica en Estados Unidos de hecho viene la típica botellita que además es de cristal no sé si lo podéis oír pero que no es de plástico es de cristal y viene con esta nansita como para hacer tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr no son pocas, hay que decirlo, me gustan mucho las tortitas, así que bueno, este es el producto que viene aquí indicado en la receta para hacer unas tortitas de desayuno con sirope de arándanos y plátano, la verdad es que yo desconocía que tuviesen más sabores de sirope pensaba que tenían solo el clásico, así que me ha causado mucha curiosidad y lo que me ha gustado muchísimo es que la caja trae un descuento de 1€ para el resto de sus siropes, son siropes canadienses, el más mítico y el que yo os decía como clásico es el jarabe de arce y bueno, pues os sirve para cualquiera de sus variedades, así que está genial y bueno, pues probaremos el de arándanos a ver qué tal bueno, pues estos serían todos los productos en la caja y ahora voy a proceder a deciros lo que costaría todo si lo compraséis en el supermercado o en el establecimiento habitual, serían 35,12€, eso sin contar los palitos de pan de eagle, que eran 1€ más o sea que si los contaseis esos serían 36,12€ y lo que es la caja, si os suscribís a disfrutabox, tiene un precio de 15,91€ y ya veis que la verdad es que la caja os queda prácticamente a mitad de precio, está súper bien y bueno, a mí me ha gustado mucho, lo que me gusta de esta caja es el hecho de que también trae productos de cosmética y de higiene que me parece que la hace un poco diferenciarse del resto y bueno, pues es un poquito más variada en ese sentido así que nada, le quería dar mil gracias a disfrutabox por haber vuelto a enviarme la caja para que la pueda probar y para que os pueda decir qué me parece, recordad seguidme en Instagram para ver en mis stories lo que me van pareciendo los productos y os aviso también de que realizaré alguna receta con alguno de estos ingredientes que venían en la caja de este mes así que estad atentos también a los vídeos que publicaré en los próximos días porque tendréis alguna recetita y nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, una vez más os agradezco que me estéis acompañando en esta aventura de Youtube el canal está creciendo mucho y estoy muy feliz, así que nada, muchísimas gracias por verme ya sabéis que si os ha gustado el vídeo me podéis dar like, que me ayuda muchísimo lo podéis compartir con quien creáis que le puede interesar, estaré encantada de que lo difundáis y ya sabéis que si no estáis suscritos os podéis suscribir por aquí abajo en el botón de suscribir y acordaros de activar la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo y no os perdáis ninguno de mis contenidos y lo dicho, mil gracias y hasta la próxima, adiós ¡Gracias!